Compromís ha registrado una proposición no de ley ante la Mesa de las Cortes Valencianas para instar al Gobierno de España a iniciar el proceso de desafección y cesión al Ayuntamiento de Alicante de los terrenos en desuso de Adif, junto a Casa Mediterráneo y pegados al Parque del Mar, que fue inaugurado en 2010 junto a las vías. Hemos registrado en las Cortes Valencianas una propuesta para que se realice, se inste al Gobierno Central por parte de la Generalitat Valenciana a desafectar esta zona, a ceder el uso al Ayuntamiento de Alicante para que, como pueden comprobar, tengamos una zona que sea una zona sostenible, integrada en la ciudad, que no suponga un impedimento a la hora de crecer de manera sostenible, como decía, esta ciudad y también de sumar los barrios a la vida de la zona marítima de Alicante. La extensión de este espacio recreativo urbano abarca una parcela de 26.000 metros cuadrados, ubicados en la zona portuaria cercana al barrio de San Gabriel, donde actualmente habitan unas 50.000 personas. El objetivo del proyecto inicial se basó en la voluntad de ofrecer una buena imagen a la ciudadanía y a los turistas que accedieran a la ciudad de Alicante desde el sur. Este tema sí, una travegada en una reivindicación vital para nuestra ciudad, recuperar la façana marítima, hacer una frontera verda entre la ciudad y el port. Y queremos que también la edad valenciana se implique en esta justa reivindicación de los vecinos y vecinos y de la ciudad de Alicante. Y por eso presentemos una PNL a las cosas valencianas que se suma a todas las iniciativas que estamos haciendo, tanto en el Congreso como en el Senado, para reivindicar por un costado una solución ya al tema de pasos provisionales como a pasos a nivel y dos, la cesión y desafección de estos terrenos para guanyar y recuperar la façana marítima de Alicante. Compromís propone que el Gobierno valenciano solicite al Gobierno de España iniciar el proceso de desafección y posterior cesión al Ayuntamiento de Alicante de estos terrenos en desuso de Adif para facilitar la materialización de la conexión entre el parque y los barrios del sur de la ciudad de Alicante.